Muy bien, este es el video 524 del curso de proyectos de software ¿Qué hicimos en el video anterior? Creo que ya podemos ver los datos del cliente y del vehículo O por lo menos los botones Estoy buscando aquí GitHub Desktop Dice indicador de carga para las operaciones asincrónicas Listo A ver Aquí ya aparece esta información La del cliente Ese vehículo El que tiene patente placa AAA402 No tiene un cliente asociado Nos dice ¿Desea crear un nuevo cliente para este vehículo? Le respondemos que sí Y aparece esta ventana modal A ver, intentemos crear un cliente Escribimos por ejemplo aquí William Arias Teléfono A ver Permítanme un segundo E-mail E-mail W-arroba-m.co La dirección Calle Tercera 1413 Damos clic en el botón guardar Nos avisa Nos avisa Ya existe un cliente con el documento dado Si nos dirigimos a la base de datos A ver Si nos dirigimos a la base Por aquí debe estar Sequelite Busquemos en la tabla cliente Claro Carlos Tobar Ya tiene Ese documento Intentemos con Aquí 100.011 Damos clic en guardar Éxito El cliente fue creado De forma satisfactoria Verifiquemos que Efectivamente Se haya creado Refrescamos Y ahí está Ahí está William Arias Este es el documento El número de teléfono El correo electrónico La dirección que especificamos Está activo Y está en el parqueadero ID 1 Esta es la fecha y hora De creación Perfecto Entonces Ya tenemos En completo funcionamiento Los botones Los botones De ver datos del vehículo Y el botón De ver datos del cliente Genial Que nos queda Por hacer Bueno prácticamente Ahí ya Digamos Tenemos Esa funcionalidad Hay algo Que Que si Falta Es Voy a mejorar El proceso De ingresar vehículo Quiero mejorar Esa parte Y va a consistir La mejora En lo siguiente Este Estos botones No van a estar Habilitados Mientras que no se digite Una placa Y este botón De ingresar Tampoco Estará Activo Ese botón Se activará Cuando El usuario Seleccione Un módulo Cuando Cuando ya Marque Así Amarillo Entonces Son dos Básicamente Dos condiciones Para que este Botón Se habilite Cuando el Usuario El usuario Haya Digitado Una placa Cuando haya Seleccionado Un módulo Con esas Dos condiciones Ese botón Ingresar Se habilita Listo Entonces Vale A ver Damos clic Aquí en cerrar Nos dirigimos Al código Hay cómics Pendientes A ver Aquí está Visual Studio Code No No hay Archivos Modificados El único Es la base De datos Está modificado Porque Acabamos De Crear Un cliente Listo Entonces En parqueos Quiero verificar Donde se Empieza A ver Seleccionar Sede BTN Seleccionar Sede Listo Desde aquí Mostrar tablero De parqueos Este Parqueos Parqueos Activos Se muestra El modal Esto creo que Es un modal Show Tan 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 Y aquí Se empieza A dibujar La tabla Esta ¿Cuál es? La tabla No Esta es la tabla De parqueos Yo necesito Es Cuando Se Bueno Esa es la selección De la De la sede Cuando Cuando se da Clic En el botón Este botón De A ver Ingresar Cerrar Forer Debe estar aquí Cerrar Es el botón De ingresar Este como tal Este como tal Es el modal Vete en ingresar vehículo Listo Tan 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 Disable Después de que se selecciona la sede Ingresar vehículo Es el nombre del botón Ingresar vehículo Ingresar vehículo Ingresar vehículo ¿Por qué no aparece el botón Ingresar vehículo? Ingresar vehículo Y estamos precisamente en parqueos ¿Por qué no aparece ese botón? Seleccionar sede A ver Seleccionar sede Seleccionar sede Solamente aparece El título del modal Y el otro botón Ese botón Como Como aparece Es que tiene un salto de línea Es por eso Aquí está Cuando se formatea el documento Así Btn Este es el id Btn Tan Ok El lanza el modal MDL Ingreso vehículo Que es este Ok En estas secciones Donde se muestran Los módulos Entonces Mientras este Este dip Estará deshabilitado No estará activo Mientras que no se ingrese La placa Ok Entonces Módulos Ingreso vehículo Por aquí debe estar El ingreso de la placa A ver Es este Buscar vehículo por placa Así se llama La función Ok Ya se ha registrado Dentro de esta función Básicamente Se hace Se habilita Se habilita Se habilita Deberíamos De Bueno Activar la tabla Como tal Listo Entonces Cuando se cargue Ese modal Deben estar Deshabilitados Mdl Ingreso vehículo Modal height Parqueo Ingresar Finalizar Ingreso Aquí se oculta Ese Tan Cuando ese modal Se muestre Ok Listo Pero estará Deshabilitado Yo puedo escribir aquí Deshabilitar La interacción Con los módulos Del parqueo Así Módulos Quedan Deshabilitados Quiero verificar Que esto Funcione Entonces Seleccionamos La sede Ingresamos El vehículo Ahí Están Habilitados No Deberían Estar Habilitados ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se muestre El modal Mdl Ingreso vehículo Ahí Deberían Quedar Deshabilitados A ver Si le escribo De otra manera Se debe Mostrar Un cursor De mouse Que indique Que no se puede interactuar con los módulos A ver Así Está Módulos Container Refrescamos Seleccionar Sede Seleccionar Ingresar vehículo No puedo interactuar ahí Inclusive Podrían quedar opacos Al momento Del ingreso De la placa Entonces Ya se habilita ¿Qué pasa? Si aquí Escribo una placa El botón El botón Se El botón De ingresar Se habilita No debería habilitarse Mientras que no se haya seleccionado Un módulo Listo Entonces Esta parte Ya quedó resuelta Ya quedó resuelta Cuando se busque la placa Aquí en buscar vehículo por placa Se habilita Sea que se encuentre la placa O no Entonces Escribamos aquí Habilitar Habilitar El clic Sobre Los Módulos A ver si con esto Es suficiente Control R Seleccionar Sede Tan Ahí están Deshabilitados Voy a escribir Cualquier placa 125 Ok Ahí ya puedo interactuar Ok Y después Habilitamos Este botón De ingresar Iremos mejorando Esta vista Un commit Un commit Ubiquémonos Aquí en Github Desktop Escribamos La sección De módulos Se habilita Únicamente Cuando Se ha escrito Se ha escrito Una placa Perfecto Continuaremos En el siguiente Video Deshabilitados Gracias.